Por favor, error, ¿ok? No digan nada Por favor, no quiero que vayan a ningún chat, que no digan nada referido absolutamente a nadie, ¿ok? Pues ya por donde os metéis que estáis muy expuestos, ¿eh? No, antes estábamos mejor Aquí al lado, ¿eh? En la montaña, ¿lo veis? Está muy persiguido con el helicóptero igual, ¿eh, Julián? ¿El qué? Que está muy persiguido con el helicóptero Pero no lo estás viendo Que está aparcando en la montaña No, yo no he visto nada Aquí atrás, mío Os digo, os mando ubicación de dónde Sí, mando ubicación de a todo el mundo No, pero de dónde estás tú ahora mismo Que todo el mundo suba donde está Gaty por si acaso Está aparcando, ¿eh? Está aparcando Bueno, quieren ir, vamos Pero no lo estás viendo Que está aparcando en la montaña No, yo no he visto nada Aquí atrás, mío Os digo, os mando ubicación de dónde Sí, mando ubicación de a todo el mundo No, pero de dónde estás tú ahora mismo Que todo el mundo suba donde está Gaty por si acaso Está aparcando, ¿eh? Está aparcando Bueno, quieren ir, vamos Allí en el monte, ¿se lo ves? Allí en frente a vuestro ¿Veis el helicóptero? Allí en frente a vuestro, ¿lo veis? Allí a la izquierda No, yo no sé dónde es ¿Dónde está el helicóptero? Allí detrás, justo detrás tuyo En la montaña, en la montaña en frente, justo detrás tuyo Está levantando, está levantando ¿Detrás mío? No, no, a tu izquierda, Tata Está subiendo, está subiendo el cielo Por la parte de ahora De la mierda esta que tenemos aquí Está loco para los helicópteros, otra cosa no Pero eso sí lo conduzco bien ¿Lina, dónde andas? Vamos a la montaña Espera, espera, ¿Lina? Canteamos muchísimo con los coches por aquí, eh Tranquilo, tranquilo, tranquilo No creo que haya nadie, solo frenaron para No, 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 han aparcado Yo diría que había más gente, eh Veo algo, no sé si es una moto Una moto dejada acá Mira que sí tiene algo Pasaron a buscar a alguien, eh Hay una BF roja BF roja y blanca ¿Quién tiene helicópteros en esta ciudad? Yo voy a dos personas delante De la zona En la calle, sí Dos personas Con traje Y un coche delante Tenemos el Ellie encima ¿Sois conscientes de ello? Sí, o en fin Los voy a disparar, eh Vamos a alejarnos un poquillo Hay helicóptero por aquí Y no me huele bien No se te escuchó Viene, viene, viene Es hi, es hi Es hi el que está ahí en la calle Está el Ellie, cóltelo, chicos Chicos, el Ellie, el Ellie, el Ellie Está arriba nuestro Está arriba nuestro y lleva gente, eh Sí Creo que veis una gorra roja Sí, es que yo creo que era Fedor Pero ¿y por qué quiere estacionar acá? No sé qué hago ¿Voy o no voy? Ya para qué eso No entendí, perdón Alejaros Dispersaos Todos fuera de ahí Sigue a nosotros, eh Pues sigue Se ha ido, se ha ido Ha vuelto para la zona de antes No, no Dispersaos me refiero a no quedaros por aquí Iros a otro sitio No, no, que me he subido a la montaña Arriba del todo Pero intentad meteros en sitios Donde no puedas llegar al helicóptero No sigues Por eso digo A mí no me ven Creo que es estrella, eh Te mate Vámonos Se ha ido Se ha ido dirección derecha Yo estoy Dicho yo también dos veces que no Eh, Gosito, ¿dónde estás? Voy a la estación de servicio A la misma estación de servicio Al final no te veo, ¿no? Solo te veo Pues, eh, no, no Tenemos un coche aquí Tenemos un coche aquí Había un Porsche No, no, no Que me están buscando Que agarró el El BMW que agarré ¿Me estás chocado? Coche rojo Pero ahora también El coche está Propete Le hice, le hice, le hice, le hice Block, le hice, Block, le hice, Block Ay Servicio dirección ¿dónde? Dirección Marbella, dirección Paleto La estación de servicio de la derecha del todo Estoy yendo, estoy yendo Y el coche rojo, ¿no? Montar mi coche Nos la llevamos, nos la llevamos Le disparé al helicóptero, dame Vámonos, vámonos, vámonos Pero encima creo, ¿eh? Tenemos el helicóptero encima Escúchame una cosa Vamos a pasar por abajo de un puente Gary me va a dejar con el Con el cadáver Y se van, ¿ok? Arriba pero lo perdemos en el estacionamiento, ¿no? Espero Acá a la izquierda Izquierda, 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 izquierda Rápido, rápido, rápido Me intento Aparezca el helicóptero Listo Vos en un auto, yo en el otro Frená, frena No había coche más lujoso, ¿no? Para dar más alcance, ¿verdad? Eh, ¿dónde vamos? Garaje rojo estamos Yo lo tengo Adelante Viro Ahí sale lo aquí encima Os tengo detrás Estoy viendo hacia la derecha Paralelín Te estoy dando vueltas en círculos Ok, ok, ok Se va del garaje rojo, ¿eh? Te estoy dando vueltas en círculos ¿No se fue con Gary? No, a mí no ha conseguido Sigue encima Si no hace una cosa, sal Y te recojo yo con este coche Tiene pipa la mina No, 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 yo tengo otro Yo tengo otro Pero estoy pensando qué hacer Mira quién es Sácale la máscara Mira quién es Mira el DNI Sácale foto Hazle foto al DNI Hazle foto al DNI O sea, necesito que me confirmen Que no va a entrar nadie No lo sé Por la de delante no va a entrar nadie Estoy yo Y por la de atrás Pues voy a mirar, tío ¿Qué garaje estás? ¿Garaje rojo? En el rojo ¿Garaje central? Ese, garaje rojo Pasando a garaje central Segundo piso Yo estoy aquí Cerca del garaje, ¿eh? Vale, te veo Encima Voy a ir Tienen dos Hay dos helicópteros Hay dos Os juro que hay dos helicópteros ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, loco? Vale, uno Uno ya no está Otro sigue encima Me estoy yendo para la playa Para la construcción Donde no tienes con la abuela Vale Vuestro El helicóptero está encima mío Está Es vuestro, ¿eh? Todo el mundo La ubicación quedado Ya Estoy yendo El helicóptero está en la parte del puente Dos kilómetros Vale, está aquí Está aquí arriba Está aquí arriba Sí, sí, sí Lo estoy viendo Ahí los metiendo Ahí los metiendo Todos Estoy yendo, ¿eh? Me quedan dos kilómetros Vale, un helicóptero se está yendo Vale, uno se va Uno se va ¿Os sigue todavía el primer helicóptero? Gary, quiero ese auto Un poco más atrás Tipo Haciendo para cubrirse Para cubrir, digo Eso Vos me he entendido al toque Como cobertura Ahí, me gustó Eso, 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 eso Alejaste un segundo, Tata Mierda Voy Sí, al incorrecto Me pareciera, muchacho Vale Ahora sí que puedes ¿Tienes un despre? Tengo, tengo Sí, ya está, ya está Mira, a ver si tiene algún chip O algún localizador ¿Lina? ¿Vos estás? Sí, estoy Estoy dando una vuelta por dentro A partir de ahora nada de nombre, porfa Chicos Buenos días, señorita Sáquese la máscara Y acompáñame, por favor Tendrás que sacar tú la máscara, ¿eh? Ey, muy bonita, ¿eh? Subite del otro lado Vení Te ayudo Que estás atada Vamos Hace tiempo Te meto un tiro Y te agarro Así que yo que hubo Me subo al auto ¿Este de aquí? Ahí está, ahí está Al rojo, reina Al rojo, al rojo Al rojo, niña Al rojo Al rojo, perdón Te lo siento No, tranquila, tranquila Ahí te abro la puerta Subite Te pongo el cinturón Todo tranquilo Atale las manos Quétale el móvil Todo Y nombres en clave Rey, las manos Las tiene Las tiene atadas ya Todos nombres en clave Al que se le escape el nombre Le parto la crisma Amén El teléfono Hazle fo... Hay una aquí recto Ya estaría Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Todo recto Abajo, ¿no? Bueno Es porque es defensa personal Sí, sí, sí Por eso me fuiste a buscar, ¿no? Dale, bájate el auto Pues estoy muy calientito ¿Cuáles son las últimas conversaciones que tiene? Está vacío Está vacío No tiene ningún mensaje Es nuevo el móvil Me lo acabo de comprar Con el dinero que me ha dado un cliente De momento no tiene ni imágenes Que ya las he intentado pasar todas No tiene ningún contacto de teléfono Ahora estoy mirando los mensajes Y ahora miraré los correos también Pega lo tira en el pie sombra ¿Cómo que en el pie? Que eso es para mi trabajo, ¿eh? Pega lo tira en el pie sombra Con silenciador, por favor No, no, no Para un segundo ¿Seguro que el móvil te lo has comprado? Sí, me lo he comprado Me lo he comprado Vale, ¿estás mirando la nube arriba de la izquierda? Sí Vale Vale Vale, a la vez registrada la agenda de contacto Reina, ¿para quién trabajas? Te digo que trabajo para el puticlub en el Vanila No me apuntes con esa mierda, ¿eh? Tete No me gusta una mierda, ¿eh? Venga, Gary Dale, amigo Total, la voy a terminar matando Entonces, pégale un tiro en el pie ¿Le doy? Sí, pégale un tiro en el pie con el... No, no me apuntes con esa mierda, ¿eh? Tete Disparale Ahora vas a empezar a hablar ¿Para quién trabajas? El próximo va en la cabeza Oh, Dios Solo te digo que esto puede acabar muy mal para ti Si me contestas Estoy hablando en serio, ¿eh? No quiero perder tiempo Me chocaste Me intentaste matar Y encima estabas caleando por radio Entonces, ahora me vas a decir ¿Para quién mierda trabajas? Porque te voy a dejar como un colador Mejor dicho ¿Para quién trabajas? No ¿Por qué nos estabais siguiendo? Yo hasta venía de fiesta Venía de fiesta, tete Venía de fiesta, tete Es mucha casualidad que vinieses de fiesta Con dos helicópteros encima nuestro Y vosotros siguiéndonos De hecho, había dos coches y uno era tuyo Pero, pero, tú me has visto a mí con un helicóptero, teta No, no Que no te estoy diciendo que tú estuvieses en el helicóptero Sino que te estoy diciendo que nos estaban siguiendo Dos helicópteros y dos coches Uno de los coches era el tuyo Arriba, arriba, arriba Un coche muy potente No, tranquilo Es imposible que nos hayan encontrado Está cojita Sí, está cojita Y te voy a romper el otro pie ahora ¿Cuántos tiros necesitas para hablar? Porque te juro que tengo balas de sobra Porque no hace falta ningún tiro A ver, yo te aconsejo que hables Porque esto puede acabar muy mal para ti Y puedes acabar como un colador Entonces, no tiene sentido que te la juegues Te juegues tu vida En proteger una información Que tarde o temprano vamos a saber Es sencillo ¿Por qué nos estabais siguiendo? Yo no estaba siguiendo a nadie Yo estaba dando una vuelta Que venía ahí De una rave que ahí metía en la mitad de la montaña Y me he cruzado contigo Que venías hecho una bala, tío ¿El arma que tenías en el pantalón? Te estoy diciendo Que es para protegerme de los clientes Que se ponen violentos en el vanilla No se consigue No se consigue así Porque sí Las armas ¿Dónde la compraste? Me la dieron allí las chicas ¿Qué chicas? Pues mis compañeras de baile ¿Quién? Nombre y apellido Dame cinco nombres y apellido A ver, esta chica es Mary Soler Pero es que en el vanilla No nos conocemos Es de los argentinos Como comprenderás Está Steffi Que es muy maja No me interesa Dame el nombre Esta Melody Esta Esmeralda Que tiene unos ojos preciosos Por cierto Pero allí no nos conocemos Por nuestros nombres Es por pura seguridad Ya sabes Además que nos... Cuando se mata a alguien No recuerda El último rol por P.K. O sea, el último rol por P.K. Pero si recuerda quién es Para qué trabaja Todo eso O sea, todo eso sí que lo sabe Dale un tiro en la otra pierna Por favor Pero ya estamos con los tiros De verdad Pero por qué Que esto los utilizo para bailar Mira Podré hacer un montón de cosas Pero si tengo que elegir Soy muy intolerante ¿Qué chica que dice eso? ¿A la lactosa? ¿O qué té? A ver, me resulta difícil de creer Pero bueno No hace falta que tomes nada con leche Por favor ¿Me puede dejar de boludear? Porque te voy a meter La pistola en la boca Y voy a apretar el gatillo Dime Que hay que terminar con un culatazo No se puede No, no, no O sea Simplemente No, no, no Simplemente Te pegas un tiro Y que la ambulancia La recoges Y se la lleva al hospital Vale, vale Como vosotros veáis Si preferís un culatazo No, no, no Que se... Que se... Que la ambulancia La lleva al hospital Vale, vale, vale Sin problemas Pero hay que terminarlo así Porque... ¿Quién está? Vale Entonces dices que no sabes nada, ¿no? Nada ¿Pero es que de qué? ¿Quieres que sepa? Vale, ya está Yo sí que estoy en la ubicación de alguna rave No, no Ya está Le da un tiro y vámonos de aquí Va Ah, eso me encargo eso Aquí los que vendrá la ambulancia por ella Así que no os rayéis Eli, Eli ¿Ves el Eli? Sí, sí, pero... No entiendo que hace ahí el Eli Pero vale ¿Qué? Pero al cotado, rey Vale Canales otra vez, chicos ¿Dónde estás? ¿Ese coche quién es? ¿Ese coche quién es? Es nuestro Vámonos, vámonos, vámonos ¡Sí! Que no... Que no me rompa la bola ahora O sea, me... Vete de ahí, vete de ahí Vete de ahí Run, de ahí fuera Run Me bajo, espera, espera Es verdad Han reventado Dios, hay mil Dios, hay mil Estoy jodido Tío Esto no puede ser ¿De dónde coño han aparecido? Se me han dicho que no había localizador ¿De dónde coño han aparecido? ¿De dónde coño han aparecido si no hay localizadores? ¿Quieres que...? Voy a seguir el rol Pero no entiendo Si me ha dicho ya que por privado Que no hay localizadores ¿Cómo cojones han aparecido aquí? Vámonos Es que no tiene sentido Que haya aquí alguien Literal Vámonos Que nos sigue un coche Está el coche a la derecha nuestro Run, ¿estás bien? El Eli, el Eli ¿De dónde coño han aparecido? Detrás, 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 detrás Ah, no, vale Es otra persona ¿Dónde estás? Pues ahora mismo estoy aquí Nos han secuestrado unas nueve personas Con dos helicópteros Cuatro coches Le han pegado un tiro a cosito Y ahora mismo estoy tomando ubicación Dicen que van a ir a por Lina A por Mari Carmen Y a por no sé quién más Dice que le suba la polla a todo Que nos quiera a todos muertos Así que ya sabéis Coger armas ¿Y a mí? Pues no sé quiénes eran Iban todos con máscara ¿Y por qué? ¿Cómo saben mi nombre? Ni puta idea Pero me han preguntado por la puta federal Y yo no he dicho una mierda Porque si la chica de antes Tampoco sabes Escúchame una cosa Eh... ¿A ti no te han hecho nada? No, a cosito lo han dejado inconsciente Porque también es un poco bocas A ti, a ti, a ti A mí no me han hecho nada ¿Me han reanimado? Sí, no me ha quitado Bueno Me entiendes Estoy saliendo de aquí Estoy como debajo del puente rojo Te mando ubicación en tiempo real Sí, sí, sí Necesito que me recojáis Porque tengo que llevar a cosito uno Espera, voy a intentar levantarlo No, 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 no